Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tener, aquí está vuestro merecido paremío. Leedlo. Cuando en mayo de 1960 un grupo especial del Mossad, el servicio secreto israelí, raptó a Ricardo Clement y lo trasladó a Jerusalén, la noticia no tardó en llegar a los Estados Unidos de América y, concretamente, a los círculos judíos de la ciudad de Nueva York. El último gran nazi que quedaba vivo, Adolf Eichmann, expondido bajo el nombre de Ricardo Clement, iba a ser ajusticiado. Hannah Arendt, la pensadora que había dedicado toda su vida a desnudar el totalitarismo, no dudó en viajar a la capital israelí para cubrir el juicio para el The New Yorker. De esta experiencia surgirá una obra imprescindible sobre la reflexión del mal, Eichmann en Jerusalén, de la que extraigo la siguiente reflexión. El bien puede ser radical, el mal nunca puede ser radical, solo puede ser extremo, porque no tiene ni profundidad ni dimensión demoníaca todavía, y este es su horror. Puede extenderse como un hongo sobre la superficie de la tierra y arrasar el mundo entero. El mal proviene de la falta de pensamiento. Desafía el pensamiento porque tan pronto como el pensamiento trata de comprometerse con el mal y examinar las premisas y los principios de los que se origina, se frustra porque no encuentra nada allí. Esa es la banalidad del mal. El problema con Eichmann era precisamente que muchos eran como él y que muchos no eran ni pervertidos ni sádicos, que eran y siguen siendo terrible y aterradoramente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones jurídicas y de nuestras normas morales de juicio, esta normalidad era mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas. Confrontados a la reflexión de la pensadora alemana, realmente es difícil no caer ante dicho terror. El mal, el mal absoluto que representaba el mismo Eichmann, no precisaba de monstruos ni de hombres sádicos. Solo necesitaba de ciudadanos kantianos. Este era uno de los argumentos utilizados por Eichmann en su defensa. Él era un mero ciudadano, un buen ciudadano, llegó a decir. Dispuesto a cumplir la norma hasta la última consecuencia. El mal habita en nosotros, en ti, en mí, en todos. El mal somos nosotros, porque frente a la injusticia más enorme, a veces, es más fácil, seguro y sensato no meternos en líos, esconder la cabeza cual a la destruz. O peor aún, colaborar puntual y eficazmente, pero sin involucrarse, con el mal. Pero hoy no vengo a hablar de Eichmann en Jerusalén ni de Hannah Arendt, aunque tanto el libro como la filósofa alemana sobrevolarán, como no puede ser de otra manera, este episodio. Porque, lamentablemente, el mal absoluto no es patrimonio europeo, aunque quizá sí que seamos nosotros, los europeos, los que han profundizado en él en mayor medida. Mas insisto, el mal somos nosotros y está alrededor. En las cárceles de los gemeres rojos camboyanos, en las frías llanuras de Polonia, en las aún inexploradas cunetas españolas, en el apartheid sudafricano, en Argentina y sus desaparecidos. Y también, como hoy trataremos, en esa dimensión desconocida que se instauró durante la dictadura de Pinochet, en Chile. Y para ello, hoy hablaré precisamente del libro La dimensión desconocida, de la escritora Nora Fernández. Seáis bienvenidos al decimoquinto episodio de Leer Malditos. Empezamos. El 11 de septiembre de 1973 que el Palacio de la Moneda, en el corazón mismo de Santiago de Chile, despierta en llamas. Cerca de las 11 de la mañana, tanques y aviones de las Fuerzas Armadas, bajo órdenes del general Augusto Pinochet Ugarte, abren fuego contra el edificio presidencial. El ejército lanza bombas incendiarias y gases lacrimógenos, hiriendo de muerte al proceso democrático chileno y a su presidente socialista, Salvador Allende. Minutos antes, a las 10.15 de la mañana, Allende emitía su último mensaje al pueblo chileno, a través de Radio Magallanes. La última oportunidad es que se pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de la ciudad. Soldados de Chile, comandantes de mis jefes titulares, el almirante Merino que ha sido autodefinado, más el señor Mendoza, general Rastrero, que sólo ayer manifestara su finalidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado el director general de la cabinera. Ante estos hechos, todo me acaba de decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegado definitivamente. Tienen la fuerza, podrán amasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales y con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderlo, pero no sacrificarlo. El pueblo no debe dejarse bajar ni acribillar, pero tampoco puede vivir. La dirección de inteligencia nacional, también conocida por su acrónimo DINA, y leo directamente el artículo de Equipedia, fue la policía secreta de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile entre 1973 y 1977. La DINA fue responsable de numerosos casos de infiltración política y violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan asesinatos, secuestro, violación y tortura de personas, razones por la cual a dicho organismo de represión política se lo ha calificado como la gestapo de Pinochet. Pero la DINA no estaba sola. Otra organización, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, o SIFA, cuya principal función fue la de depurar un sector de la Fuerza Aérea que apoyaba al gobierno de unidad popular encabezado por Salvador Allende, operaba durante la dictadura militar a sus anchas. El principio rector de ambas organizaciones se basaba en la existencia de una guerra interna no declarada contra un enemigo que no daba tregua. Esto es, los enemigos del Estado, los grupos políticos de izquierda, principalmente el MIR o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, pero también la sedición marxista, los opositores públicos y para cuya derrota todos los medios, legales o ilegales, estaban permitidos. Como en tantas y tantas otras dictaduras, bajo la excusa de la persecución del enemigo del Estado, se escondía pura y llanamente del terror. Un prisionero que yo lo llegué a mirar, o sea, por el valor, fue respetado incluso entre los mismos jefes nuestros, Alquila, por la inteligencia que tenía. Murió con sus convicciones, pensó que lo que hacía, lo hacía bien. Nunca dijo una palabra y fue torturado y lo tuvimos cuatro meses por él nosotros. Nunca lo pudimos quebrar, en ninguna circunstancia, ni mental, ni física. Estuvo en un armario, me acuerdo, metido. Y para que no se le fuera la mente, buscaba dibujos en las tablas. Se imaginaba situaciones. Estuvo tanto tiempo vendado que llegó a desarrollar el sentido del oído como más que nosotros, el olfato. Él cayó detenido poco antes que florecieran los árboles y en la casa del Nido 20 había unos árboles afuera, no recuerdo aquí el nombre que yo. Un día me dijo Papudo, me dijo que estamos en primavera y aparecen porque percibo las flores. Después que lo llamó Colina ahí sí que estuvo perdido un tiempo. No sabía dónde estaba. Sabía sí que era un lugar donde se hacía instrucción, que era un regimiento porque escuchaban los conscriptos en la mañana que trataban, cantaban. Lo mataron en los terrenos militares del Debo y sentimos pena porque cuando él se fue sabía que lo iban a matar y se despidió de los hombres. Esta es la historia de un hombre que se cansó de torturar y dar muerte a prisioneros indefensos. Un día cualquiera, el año pasado, decidió hablar y para ello eligió Cauce. La reportera, Mónica González, lo entrevistó largamente. Escribió la crónica y cuando la revista estaba lista para ser publicada, la dictadura plantó el estado de sitio y silenció nuestra revista y otros medios disidentes. Entre tanto, el director de Cauce de la época, Edwin Harrington y Mónica González, se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema, Rafael Retamal, en relación a este caso. Las revelaciones del ex cabo de la FAG, sin embargo, mantienen plena vigencia política y periodística. Por esa razón la entregamos a nuestros lectores. El hombre que torturaba se llamaba Andrés Antonio Valenzuela Morales y tenía la tarjeta de identificación militar número 66.650 de la Fuerza Aérea de Chile. Cansado, un día decidió desertar y darle la espalda a toda su vida anterior, así como a su país y a seres queridos, pues se presentó en la revista Cauce para declarar todos los errores de los que había sido testigo. El torturador ofreció un trato. Contaría todo lo que sabía a cambio de la posibilidad de salir del país. El paradero actual de Andrés Antonio Valenzuela Morales es desconocido. Todo lo que sabemos de él, todo lo que de él queda, es esa entrevista, todavía disponible online, en la revista Cauce, y que bien sirve como un documento para dar a conocer la vida en el Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. En la entrevista, un imprescindible documento de época, el ex miembro del SIFA se pronuncia sobre todos los procesos, detenciones, ejecuciones o torturas de las que fue testigo o partícipe. En ella aparecen decenas de nombres, víctimas del terrorismo de Estado. Se pronuncia también sobre los métodos de tortura empleados, da nombres de colaboradores, soplones y otros miembros de la SIFA. Y también señala localizaciones donde los asesinos hacían desaparecer a sus víctimas. Y aunque podamos estar acostumbrados a leer sobre el horror acaecido en el siglo XX, no deja de sorprender que como sucede con Eichmann en su juicio y en el libro de Hannah Arendt, aquí, el torturador, en la entrevista, no nos resulta para nada monstruoso. Porque realmente no es un monstruo, es simplemente alguien que en un momento concreto de su vida optó por hacer del terror su modo de vida. porque a fin y al cabo, como él mismo afirma, tenía que trabajar en alguna cosa. Yo diría que al principio, cuando uno empieza, primero llora, escondido para que nadie se dé cuenta. Después siente pena, se le hace un nudo en la garganta, pero ya soporta el llanto. Y después, sin querer queriendo, ya se empieza a acostumbrar. Definitivamente, ya no siente nada de lo que se está haciendo. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desgrosida. El hombre que torturaba me mira la cara como si de verdad me estuviera viendo. Tiene los mismos bigotes gruesos, pero ahora ya no son negros, son más bien grises. Lo mismo que su pelo. Han pasado 30 años desde esa foto en la portada de la revista Cauce. 30 años que se delatan en las arrugas que surcan su frente y su ceño, en los lentes fotocromáticos que usa y en las canas que ya mencioné. Habla con una voz que no conocía, un tono tranquilo, muy distinto al que debe haber tenido en el momento en el que llegó a testimoniar el año 84. Su voz es incluso suave, tímida, muy distinta como la imaginaba. Podría decir que responde las preguntas que le hacen mis amigos a su pesar, sin querer hacerlo, pero con la convicción de que es un deber como si cumpliera la orden de un superior. El filósofo alemán Walter Benjamin invitaba a los historiadores que quisieran ejercer correctamente su función a pasarle a la historia el cepillo contrapelo y eso implicaba romper con esa unidad significativa y compacta, con esa narración épica y heroica a la que no debemos engañarnos, hasta nosotros estamos acostumbrados tras años y años de aprendizaje de la historia en el ámbito educativo. Escribir o cepillar a contrapelo la historia es incómodo y nos enfrenta a verdades que quizá o seguro más bien no queremos admitir y precisamente eso mismo hace Nora Fernández en la dimensión desconocida. Porque en esta novela la autora chilena parte de la entrevista editada por la revista Cauce de la que he hablado anteriormente y reconstruye gracias a la novelización de esa grieta de la realidad de la vida cotidiana que significó la entrevista y esa otra dimensión que es la que da nombre al libro la de los verdugos la oscura y subterránea dimensión desconocida. Abramos esta puerta tras ella tras ella encontraremos una dimensión distinta están ustedes entrando a un mundo desconocido de sueños y ideas están entrando en la dimensión desconocida. Leer este libro es una experiencia de la misma naturaleza que leer sobre los crímenes del franquismo o nazismo o cualquier otra dictadura del siglo XX pero la gran diferencia es el punto de vista pues en vez de preguntarnos cómo alguien es capaz de resistir tanto dolor o sufrimiento leyendo la dimensión desconocida uno se pregunta cómo alguien o un grupo de alguien puede ejercer tanto dolor o sufrimiento a otra persona. ¿Por qué escribe usted? ¿Por qué resucitar una historia que empezó hace más de 30 años? ¿Por qué hablar otra vez de corvos parrillas eléctricas y ratas? ¿Por qué hablar otra vez de desaparecimiento de personas? ¿Por qué hablar de un hombre que participó de todo eso y en un momento decidió que ya no podía hacerlo más? ¿Cómo se decide que ya no se puede más? ¿Cuál es el límite para tomar esa decisión? ¿Existe un límite? ¿Tenemos todos el mismo límite? Decía Jorge Semprún a raíz de la publicación de Las Venóbulas de Jonathan Littell que el libro del escritor franco norteamericano era muy importante pues era la narración del holocausto de alguien que no había sido víctima ni testigo de él porque llegará un momento en que no quede rastro de la memoria viva de los acontecimientos históricos es inevitable y a pesar de que no hayamos estado allí ni hayamos participado en ello esos hechos no nos pueden ser ajenos pues siempre han estado cerca de nosotros en el nombre de las calles en las fronteras en las fiestas conmemorativas que celebramos porque como escribe Nona Fernández nacimos con ellas instaladas en el cuerpo incorporadas en el álbum familiar que no elegimos ni organizamos y es que no podemos dar la espalda al hecho de que parte de la literatura nace del desafío de mantener la memoria activa se escribe para retener aquello que no podemos o debemos correr el riesgo de olvidar pero en ciertos momentos se escribe de nuevo a contrapelo contra el velo corrido o el olvido forzoso para mí escribir significa fijar sus palabras para mí escribir significa entender lo que usted me dice dijo el abogado hace un rato frente a nosotras en la pantalla de esta sala y lo dijo antes frente a mí en mi computador y lo dijo antes frente a mis amigos y su cámara cuando lo entrevistaron y lo dijo antes frente al mismo hombre que torturaba hace muchos años cuando grabó su declaración y lo seguirá diciendo cada vez que esta película se proyecte y alguien en algún lugar aunque sea un solo espectador quiera verla la cámara logra fijar lo mismo que la escritura fija aquí y en los apuntes que tomó alguna vez el abogado las palabras del hombre que torturaba fijar para que el mensaje no se borre para que lo que aún no entendemos alguien en el futuro lo descifre fijar para anclar a tierra para dar peso y gravedad para que nada salga disparado al espacio y se pierda en este sentido la novela de nona fernández logra un triple cometido ser primero un alegato contra el olvido impuesto días después de la publicación de la entrevista en la revista Cauce se declaró el estado de sitio para evitar cualquier circulación de prensa opositora honrar también el nombre de todos aquellos que fueron víctimas del terrorismo organizado por el estado chileno y finalmente recorrer esa senda tan peligrosa que es la de recordar el buen nombre de aquel que torturó pero no quiso torturar más de aquel que se convirtió en un monstruo pero que a diferencia de tantos otros y aquí vuelvo a Eichmann y su posibilidad de mi defensa en Jerusalén no quiso seguir siéndolo cada vez que vomitó luego de ver una ejecución cada vez que se encerró en el baño después de una sesión de tortura cada vez que regaló a escondidas un cigarrillo o guardó de su almuerzo una manzana para un prisionero cada vez que transmitió algún mensaje a sus familiares cada vez que lloró cada vez que quiso hablar y no pudo cada vez que habló cada vez que repitió su testimonio a periodistas abogados y jueces cada vez que se escondió cada vez que huyó por miedo a ser encontrado cada vez y cada día usted ejerce y ejerció su lúcida inteligencia frente a la estupidez a la que fue a dar usted imaginó ser otro usted optó por un otro usted eligió ser estúpido es una elección personal leer la dimensión desconocida no deja de ser en cierto modo una experiencia que genera cierta desazón uno no puede estar satisfecho sabiendo que el torturador por muy arrepentido que pudiera llegar a estarlo en su momento haya podido vivir una vida en libertad tras todo lo que hizo pero saber además que el 10 de diciembre de 2006 a la edad de 90 años Augusto César Pinochet muere en el hospital militar de Santiago de Chile rodeado de toda su familia y seres queridos sin haber cumplido nunca una sola sentencia judicial en Chile nos llena de rabia al ver el escaso impacto que logró con su confesión a la revista Cauce sin embargo no puedo dejar de recomendar el libro porque no hay mayor deber cívico que el de ejercer la memoria leed la dimensión desconocida de Nona Fernández porque como escribiera el poeta griego Giorgos Seferis allí donde la toques la memoria duele leed malditos leed salvo el segundo libro de la poética de Aristóteles hasta la próxima Giorgos Seferis